Ah, nada estimula más el apetito que una reunión de padre e hija, ¿no, Pumba? Ajá. Junta algunos insectos y yo iré por Kiara para pasar un día de campo junto al río. ¡Ey! Oye tú. Sí, tú, el que me mira, pero no puede verme. Debemos juntar insectos, muchos insectos, antes de ir al río. Así que escoge el árbol o la roca, ¿sí? ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Las cosas toman forma! ¿Las cosas toman forma? Insectos con sentido del humor. Bueno, nuestro primer platillo será ese apetitoso cuadrado. ¡Oh, oh! Nos vieron. Esto se complica, amigo. ¿Qué dices si tratas desde otro ángulo? ¿Entiendes? ¡Tratángulo! ¡Pronto, atrápalos! Te doy una pista. Ese no es. ¡Bien hecho! ¿Qué dices si redondeamos un poco? ¡Jiji! ¿Captas? ¡Redondear más insectos! ¡Ja, ja, ja! ¿Puede ser más evidente? ¿Qué más quieres? Trata de nuevo. Hmm. Cuando nos vayamos, quizá demos un paseo por el riachuelo. Tú sabes el que está paralelo al río. ¿Entiendes? ¿Te he contado de la vez que me enamoré? Su nombre era... Octa. Pero huyó con un sujeto su... ¡Oh, oh! Se marchan. Mi estómago se entristece. ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Insectos! Aquí están los tres primeros concursantes. ¡Mmm! Y uno de ellos está relleno de crema. ¡Y hay cinco más! Tres más cinco son... Oye, ¿cuántos insectos son? ¡Ocho insectos! ¡Perfecto! ¡Siete para mí! ¡Uno para Pumba! Tengo la sensación de que eres bueno en esto. ¡Qué suerte! ¡Y los azules están en su mejor momento! Veamos cinco insectos... ...más seis insectos... ¡Once! ¡Genial! ¡Sigue buscando! ¡Parece que dimos con una mina de insectos! ¡Dos, cuatro, seis, ocho! ¡¿Quién es fabuloso?! ¡Oh, oh! Tres de ellos se expiraron. Y a Pumba le gusta... ¡Oh! ¡Qué inteligente eres! Voy a guardarte un caparazón. ¡Mira a los más gordos y jugosos! ¡Oh, oh! Pumba no puede comer los cuatro verdes. Su dieta es baja en larva. Si los restamos... ¿Cuántos nos quedan? ¡Ocho! ¡Buen trabajo! Son suficientes para un cocido y el resto para después. ¡Vámonos! ¡Oh, Pumba! ¡Capturamos muchos insectos! Le contaré a Kiara de nuestra buena suerte. ¡Ah! Mejor cuéntame a mí de tu buena suerte. ¿Te acordaste de que estoy en una dieta baja en larva? Pumba... ¿Perdiste a Kiara otra vez? Ella cruzó el río con Kobu y ahora los cocodrilos no los dejan regresar. Podemos hacer un puente con esas rocas para que Kiara y Kobu puedan cruzar. Pero las rocas deben coincidir al unirse para hacer un puente o Kiara y Kobu caerán. Bien, amigo. Ya oíste al jabalí. Encuentra las piedras que coinciden. ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Es la piedra incorrecta! ¡Trata de nuevo! ¡Vaya decisión que tomaste! ¡Trata de nuevo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Es la piedra incorrecta! ¡Trata de nuevo! ¡Papá! 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 ¡Vaya decisión que tomaste! ¡Jiji! ¡Trata de nuevo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Es la piedra incorrecta! ¡Trata de nuevo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Lo hicieron! ¡Oh, qué gusto! ¡Suscríbete al canal!